Niebla saliendo de Galicia Mucha, mucha, mucha niebla Bueno, saliendo de Galicia, saliendo de Pontevedra Saliendo de viaje Como veis Está todo nublado Y además ha lloviznado Que ahora ya ha parado un poco la llovizna Pero estaba todo mojado Así que fijaros Galicia Y ahora ya vamos camino de Agesira El infierno de la calor Seguramente, según me comentan Vamos a seguir para adelante Quedan 12 horas Y este túnel Túnel recto y gigante Que nunca acaba Una maravilla Para salir de la provincia de Pontevedra Y meternos en la provincia de Orense 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 Fijaros, eh, la longitud que tiene este túnel Y todo recto Que voy a 100, eh Que voy a 100, eh Voy a 100 y no acaba nunca Longitud Incluso todas las montañas Yo que sé cuánta longitud puede tener Pero un montón No acaba, ¿ves? Joder, y cuando llegue al final Allá, ¿no? Toda cuenta Allá se ve Yo creo que es de los túneles más largos por los que yo he pasado en mi vida Esto sí es un túnel largo Y bien hecho, ¿eh? Y bien hecho porque es recto, completamente Y en las paredes Sin peligro, ¿no? Y ya tenemos ahí la salida Y ahí ya tenemos la salida Sí Salimos Y ya estamos casi en la provincia de Orense ¡Hala! Todos Y hemos parado aquí en un sitio bonito para descansar y ver bonitas vistas Como veis, tenemos unas vistas bonitas ¡Hola, madre! ¡Hola! ¡Eh! ¿Cómo va el viaje? ¿Ya vamos por la mitad? Ya ¿Y qué tal? Cansado, mis riñones, todo bien ¡Oh, yo también cansado! ¿Por qué puedo volver? Ya Con ganas de llegar ¡Qué triste de dejar toda mi tierra, ¿caché? Eso siempre, eso siempre Pero bueno Bien, vamos a ver la vista un poco Así ¿Ves? Mira, ahí Tenemos el lago ¿Y qué lago es? ¿O qué río? Yo no sé qué lago es, pero es un lago Es un río, ¿eh? Es un lago Es un río que pasa entre las cosas Hay un puente, ¿ves? Por esa carretera Para allá Uy, para... Uy, perdón Por ahí, por ahí Para allá, para allá, para allá Es por donde vamos para nosotros Para Andalucía Que queda para allá Así que nada De las montañas De viaje para allá Nada De viaje de vuelta Ya vamos por la mitad ¿Queda menos? ¡Qué bonito sitio! ¡Ay! Y las montañas ¿Y las montañas? ¡Qué bonito sitio, madre! ¡Qué bonito! Guay, guay A mí siempre me gusta parar en los mismos sitios Y este es uno de ellos Enhorabuena Hemos acertado Y las montañas Verdes Y un perrito allí Y un perro Aquí descansan todo el mundo Este es un descansadero estupendo Alguien tiene una caravana Un perro, ¿no? Claro, aquí para que salgan a hacer pipí Que corran un poco Los viajes muy importantes Con los animales Parar bastante Para que puedan hacer sus necesidades Y respirar Y beber agua Y beber agua Cosas de perros Yo siempre pensando lo mío ¡Hala! ¡Vámonos! Andalucía El túnel que nos queda Para llegar a Geziras Mar Yo no sé si es el último Yo no sé cuánto queda Yo quiero llegar Está grabando Está cuadrado esto Sí, por eso está grabando Yo quiero grabar Yo quiero llegar Yo quiero llegar Estoy loco Yo sé qué hacer Pero ¿dónde está Geziras? Peñón ¿Dónde está el peñón? ¿Dónde está mi peñón? Dios mío Peñón Aparece ya Obvio, ¿no? No, fallo Es una montaña lo que hay Pero no es el peñón No, pues corta y grabamos en el siguiente ¿Qué túnel que nos queda? Ay, yo no sé si será el último Porque yo Van a llegar a Geziras Yo quiero que todos sean el último A ver Pero no llegamos nunca Ya vamos Siempre hay más túneles Y más montañas Y más túneles Y nunca llega Las ganas de llegar ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, es fecha de vibración! ¡Vamos a llegar, fecha! A ver, a ver Que se vea bien Que se vea bien Ay, el camión va ahí delante Espérate, que lo adelanto rápido pa' verlo Cuidado, chiquillo No corras ¡Quiero llegar a mi casa! Ay, Gibraltar Estás allá lejillo Pero estás ahí ya ¡Ah, este! Ahí está, el peñón Quiere decir que estamos en casa ya Como el que dice Estamos en casa, papá Sí, le está a la puerta Hemos llegado casi Casi salió Todavía nos quedó Que el viaje más largo, madre ¡Ay! Yo no puedo más ¿Tú puedes? Grábate Yo no puedo más Grábate tu cara Me grave Yo no sé qué cara que me he sacado Sí, para todos Muerte ¿Tú crees que estás? ¡Ah! Estamos muertos ambos ¿Ambos muertos? Muertos, muertos 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 Muertos, muertos Muertos Ajá Ya está Se acabó Adiós Adiós Se acabó el viaje Estamos llegando, mamá El peñón ¿Dónde está? Que lo veía Ya no lo veía Espérate, espérate Que ahora lo vas a ver Tranquila Sale ahora por la derecha Cuando deje de ver arbolico Por la derecha sale ¿Está allí? Sí No se ve a ver ¿Por qué no se ve? Sal por el tapo Hay arbolico Pero ya estaba aquí Mira aquello que es Un árbol en el alto de la montaña Un árbol en el alto de la montaña De Guadalupe Ah, es decir 6 kilómetros ¿Qué? Es mentira ¿Estamos ya? ¿Estamos ya? Sí, eso no es verdad No, hay seis No hay seis No, es falso Un cartel falso Mira, mira por delante ¿Quién ves? El peñón de Gibraltar Aunque salto de esto Ahora sigue en el peñón Más o menos con el camión ¿Pero qué puedo yo hacer? A ver Es fácil No, me voy a parar el puente Por medio El puente Da igual Estamos aquí Estamos aquí ya ¿Qué importa, verdad, hijo? Gracias por llevarme y traerme De Galicia a Algeciras De Algeciras a Galicia Que Dios me lo pague Y esto lo pagarás con creces Y a mí que me dé salud Para volver otro año ¿No? Adiós Estoy muerta No tengo fuerza ni para hablar Ya estamos en el cine Sí Adiós 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 Adiós